¡Sueve, Julito! 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 Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte celebras los haters piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte celebras los haters piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar Dicen en la calle que lo que no te mata te hace más fuerte celebras los haters piensan que ya caí y no me vuelvo a levantar pero siempre vengo de atrás ¡Sueve, Julito! ¡Sueve, Julito! ¡Sueve, Julito! ¡Sueve, Julito! Siempre vengo de atrás ¡Sueve, Julito! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos matando! Buscarme para mandarme y alquilarme Y al tenerme de enfrente, no sean tan hombres para estirarme no, no He visto infrarrojos sobre mi cuerpo colocados No sé por qué Esas es una métrica es etica. Una boleta. No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!